Para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda Tienen frag ustedes Una, cuatro, ah no, cinco What? Cinco frags Oye, yo no tomo ni una ¿Quieres una? Toma Sí, sí, sí Mira, traenos otra, toma los otros, mania, trae a ti, te van a dar Ya lo mire, ya lo mire en el árbol Buena, wey Ese de la piedra está bien tocado, wey Hay otro más atrás, ojo Hay otro más atrás en el árbol Ay, 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 el izquierdo, el izquierdo Sigue, hay otro atrás Se vieja, hay otro atrás Sigue los de la izquierda Vamos arriba a la derecha, wey Tiene tiros de la derecha Por el árbol La vas a revivir La concha de tomate Yo no veo que está disparando a la izquierda Sí, hay uno a la izquierda, el 200 Por la que yo no la veo, loco La piedra Vente acá, retrocede, retrocede Me da la vida al ojo Gente acá, al atrás El del hongo, el del hongo Hay otro Hay que meternos aquí Para los casas, wey El del puente tiene un tiro, wey Me necesito curarme, loco Métete, métete por aquí Mira, aquí está una moto, wey No, espérate, espérate Me tengo que curar El agujo Loco, los que vienen atrás Hay que agarrarlos, loco Quien es el que dispara con esa M16 Ahí está, en el hongo, wey En el hongo Tiene una granada para allá, wey 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 Oh, maldita sea Que me dicen ahí paso, loco No sé, otro nos está apoyando, loco Yo me metí aquí adentro, loco Fuga para la montaña, wey Fuga para la montaña, wey Según la agrado de pinga, loco Cruza, cruza, cruza Cruzan, 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 sí, wey Cuidado nos salen los de la izquierda Los de atrás, loco, loco Estamos en el río, loco Acá arriba se escuchan tiros también, wey Mira, hay gente ¿Dónde? Dos sesenta y cinco, en la piedra Nunca cobertura, Pachita Tumbe a uno De la piedra Ahí está tumbado Muerto Buena, Pachita Ahí está otro, wey Cubre allá arriba, cubre allá arriba, wey Uno está cruzando la carretera Tien tiros Lo miro, loco 360 Al lado izquierdo Tres tiros, loco Al lado izquierdo, al lado izquierdo No, yo voy a subir más, loco Sí, wey, sube, sube Aquí estamos campos abiertos, loco Mira, y arriba tenemos gente Para la derecha, vamos para la derecha Sí, 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 sí Acá en el de clave por los hardware Sí, 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 sí ¿Y tú está gente, loco? La gente creo que en las casas, maricón Está lleno de gente ahí ¿Qué? Sí, loco Mamá, nomás tengo unos fotos ¿Qué es el humo de atrás? Yo tiré ese humo, wey Hay gente allá arriba, loco Por ahí, por el... Aguantemos aquí Aguantemos aquí Aguantemos aquí Lo de la casa, es que mira Salen... ¡Mira, está saliendo! ¡Está saliendo de la casa en la carretera! ¡No! Excelente, yay Qué buen tiro, man Loco, por ahí te digo Que me salen unos tiros con la cal Buenísimo Aquí andamos bien Aquí estamos bien Sí, aguantemos aquí Veo gente que en 340, creo Mira, vámonos por la derecha Vámonos por la derecha Vámonos por la derecha Hay que agarrar posición acá Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora ¿Me está matando ahí? En norte, en norte En norte, 10 Vi gente Ok, fuga, fuga Hay que meternos primero, wey Vente, vente Ya faltan pocos Voy con los humos en la mano Sí, yo también tengo Ya los tengo Listos para tirar Le podemos caer de espalda a esta gentusa Sí, 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 calmado Primero hay que limpiar aquí atrasito Si no hay alguien aquí por estos árboles Quedan pocos ya Nueve Están todos ahí Se están bajando Los dos cuadras faltan Veo muchos humos aquí, loco Vamos, 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 vamos Ya lo miro en el árbol No se murió Tumbe uno Tumbe uno Tumbe uno Wow, que lágrima, Dios Mira, viene uno por la derecha Por la derecha 310, 310, 310, sí Estoy laqueando, loco What the fuck En la derecha, en la derecha En la derecha En la derecha NW En 300 300 V1 Tumbe uno Mira, mira, uno El de otro 25, loco Con un tiro en el culo El otro también El que estaba corriendo Hay uno más atrás Eh, man En la derecha En el árbol Sí, güey, sí Sí, ahí 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 Se murió en dos personas, loco Aquí yo estoy bien, mira ¿Qué te siento aquí? Baja, mande un poquito Sí, sí, calmado Le tengo a ese güey todavía en el árbol, güey Yo estoy aquí, yo estoy bien aquí ¿En qué árbol? En el que estaba ahorita, güey Sí, el que estaba en frente Sí, en la derecha El que está pegado al círculo Ya, más quedan dos, loco Nosotros estamos en todo el centro, macabón Es que tenemos que andar El otro güey se freó más para la izquierda, güey Truchen a la izquierda Uno se freó más para la izquierda Uno se freó más para la izquierda Pacita, que no tú Casi cogemos a piedra que está enfrente de nosotros Ahí No, no, no Aquí, aquí aguantemos, loco Aquí aguantemos Yo voy a... Ahí viene, ahí viene Ábranse Ábranse, ábranse todos Ábranse todos Ábranse todos Un 5, un 5 Lo voy a tirar, Lo voy a tirar a Flash No se dejen noquear, cabrones Va a tirar Va a tirar granada Va a tirar granada Un B1 Falta uno Está a la izquierda A la izquierda Un 2.95 Lo voy a ver Ahí viene Tiene un tiro de car Aguanta, aguanta Cuidado, cuidado ¡Ahhh, no me pucó! ¡Dale, iba a disparar! ¡Se tarda, mijo! ¡Se abre mucho, mijo! ¡Pena!